Recordando el show de Alejandro Molina. Bueno, a Molina le gustaba la noche de su más tierna juventud, de su infancia, diría yo, ¿no? Lo retraté con muchísimas celebridades, pero él no sabía quién era quién. Después de cada toma se me acercaba y me decía ¿Quién era ese pelado? En su época de mayor esplendor viajamos por todo el mundo. Una noche en París nos invitaron a una orgía. Imagínense, yo, por supuesto, lo acompañé, porque Molina jamás iba a ningún lado sin la presencia de su escribano. Íbamos a todas las fiestas, a todas las celebraciones, a todo lado, macho. Y la verdad que aquello era Sodoma y Gomorra, ¿no? Conviene creer que las personas célebres viven en la infancia unos episodios que prefiguran sus actividades posteriores. Hércules mataba serpientes en su cuna, Mozart componía como un experto a los cinco años, Fernando Bravo pelaba las naranjas solo a los catorce. En este capítulo revelaremos cosas que ocurrieron en la infancia y la juventud de Molina y que sirven para explicarlo todo. Bueno, al menos algunas cosas. Pocas cosas. Casi ninguna. En mi barrio, todos creían en la existencia de la fuente de la juventud. Nosotros, desde muy chicos, gastábamos tiempo y energía en buscarla. Claro, a medida que pasaba el tiempo, los esfuerzos eran cada vez mayores. Y hasta uno puede llegar a decir que había quienes buscaban la fuente sin saber que la estaban buscando. Y si uno tiene ganas de exagerar, también puede sostener que jamás hacíamos otra cosa que buscar la fuente. Yo conocí a algunos muchachones que llegaron a anotarse en el colegio secundario 20 años después de haber egresado. Bueno, se convertían en estudiantes otoñales y tenían amores inconstantes, pero ya no por experiencia, sino más bien por cinismo. Fui compañero de Molina en la primaria. Me sentaba a su lado y me copiaba todo el tiempo. Casi, repito, primer grado. Hay que decir que las creencias variaban. Por ejemplo, algunos creían que las propiedades rejuvenecedoras no provenían exactamente de una fuente, sino a lo mejor de otras entidades. Los gitanos de Floresta decían que el pasaje a Haití le quitaba un año al que lo recorría en dirección este y le agregaba un año al que lo recorría hacia el oeste. Los brujos de Chiclana hablaban de Inés, una especie de hechicera cuyos besos quitaban años y de cuya cama se salía adolescente. El poeta Jorge Allen buscó a Inés por todas partes hasta que un día comprendió que todas las mujeres eran Inés, especialmente una rubiesita que se llamaba Julia. Aquella fue una época inolvidable. Era el año... La década... Justo cuando estaba... Este presidente... ¿Cómo es que se llamaba? No, no. No, era otro. Bueno, inolvidable. Los vendedores de elixir ofrecían un licor engañoso que provocaba la sensación de ser joven. Algunos se contentaban solamente con eso y entonces empezaban a protestar que la juventud es un estado de ánimo mientras se pegaban la dentadura postiza. Había otros que vendían un tónico que restituía la lozanía pero solamente por 10 segundos. El filósofo Manuel Mander creía en la existencia de las fuentes de la vejez, unos estanques fatales que era imposible no hallar. Sus aguas maléficas parece que están en todas partes. El hombre que bebe de ellas va envejeciendo, haciéndose más débil, más triste, hasta que más tarde o más temprano se muere. Dejo para el último inciso el obvio resultado de haber bebido en las fuentes de la verdad. Nunca seremos más jóvenes que hoy. Jamás volveremos a ver a nuestros muertos. El tiempo no retrocede. El amor perfecto no existe. Hay un verso perfecto que siempre está a punto de revelársenos y que no escribiremos nunca. Para los hombres de verdad, este no es el final de sus sueños, sino más bien el principio. La infancia de Molina fue una infancia muy feliz. Era un niño como cualquier otro, aburrido, sucio, insoportable. En fin, un niño. Ya desde chico se veía lo que estaba destinado a hacer. O sea, muy bien exactamente no sé qué, pero se le veía. Molina, cuántos recuerdos. Yo fui su maestra en primero superior. Era un chico respetuoso, buen compañero, simpático. Le gustaba hacer rima con el apellido de sus compañeros. No sé qué gracia le encontraba a eso. Siempre me hacía regalos. Una manzana, bombones, ropa interior. Aquí estamos todos. Yo, Morete, Gargiulo, Porto, Altamirano, Barrio Nuevo, Randazzo, Marota y Villalonga. Yo lo conocí, no me acuerdo si en la primaria o la secundaria. No, la verdad que no me acuerdo. Ustedes no me van a creer, pero Molina tenía un amigo imaginario. Se llamaba Zacarías. Bueno, en cierto modo, todos los amigos son imaginarios. Uno los inventa, los modifica, los recrea. Yo lo conocí a este muchacho, el amigo imaginario. Un encanto de persona. Molina lo llevaba a todas partes. Para mí, discúlpeme, lo más importante es la amistad. Primero está la amistad, después todo lo demás. Bueno, él siempre tuvo facilidad para el canto y por eso lo hacíamos participar en todas las fiestas patrias. Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte a aquellas zapatillas color el marrón glacé. Y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macrame. El cáter te lo dejo, me tetro en el cuarto, pero los calzoncillos, por favor, me los das. No ves que son recuerdos de hace ya treinta años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si lo tienes puesto pegar una enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última cauchada lavado, te lo pido después de esta pavada me dejo tempromar. Sin embargo, no todos eran episodios felices. Un día, cuando él tenía siete años, los padres fueron invitados a una fiesta y lo dejaron en una guardería. Bueno, los padres lo trajeron aquí y después se olvidaron de venir a buscarlo, ¿está? Y alguien quedó el botija un día, dos días, una semana y al final con mi mujer nos encariñamos, ¿no? Y allá por los dos meses viene el padre. Me dice, ¿por casualidad yo no dejé acá un gurisito para un mes más o menos? Creo que me atendió usted. Claro que lo atendí yo. Le digo, ¿seguro? ¿Trajo el ticket? Bueno, al final se lo devolí de lástima vos. Para un niño de siete años este cambio drástico, pasar del hogar a la guardería, puede traer aparejados graves trastornos en la edad adulta. Por eso yo recomiendo siempre a las madres, en lo posible, no dejar olvidados a los hijos en la guardería. Bueno, mi hermana y yo lo conocíamos del barrio. Después dejamos de verlo cuando nuestro padre nos dejó abandonados en el bosque. Por suerte tuvimos la precaución de ir señalando el camino con migas de pan, que si no... El profesor Stan Frías es titular de las cátedras de Antropología Criminal y Estadística en la Universidad de Michigan. According to the World Health Organization, 14 out of 100 children in the world are left, forgotten about by their parents in nursery schools, waiting rooms, squares and parks. Children intentionally abandoned in the woods, however, only amounts to 4%. Era un niño muy escéptico, no creía en nosotros, pero igual los zapatitos los ponía. Ahora, nosotros no discriminamos, siempre dejábamos algo. Hasta que un día Gaspar me dice, no dejemos nada. Y yo le digo, te estás poniendo a su altura. Un día Molina creció y se convirtió en un joven. Era un joven como cualquier otro, aburrido, sucio, insoportable. Un joven. Ay, Molina. Me hubiera encantado que me invitara al baile de graduación. Pero acá no hay baile de graduación. Las cosas eran distintas antes. Había otro trato. Yo no lo dije que me faltara el respeto hasta la tercera salida. Él era muy romántico. Una noche me dio la serenata. Yo igual ya andaba con otro. De hecho, estaba durmiendo con ese tipo cuando Molina empezó a cantar. El tipo medio se enojó. Pero qué lindos recuerdos. En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo veinte años tenía y al mirarla en los ojos soñaba esos ojos de tanto mirarlo. Poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas. y en las noches del barrio dormido con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido más feliz al saber que era mía. eran buenas eran buenas sus manos delirio su cabello de sol parecía y esos ojos dos dulces martirios yo tan solo veinte años tenía. en el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma ya mi sueño dorado no aroma ya he perdido por ella la calma nunca más he de verla quien sabe no sea un bien para mi desengaño no ha de ser la muchacha de entonces ni tampoco yo tengo veinte años muchas gracias pero bueno lo cierto es que en algún momento le agarró la vocación artística ¿cuándo sucedió esto? yo puedo hablar porque soy la tía cuando era chico se perdía siempre en los parques en la feria en el cine me acuerdo una vez habíamos ido todos a la playa nos descuidamos un segundo y se perdió un segundo no más unos señores lo encontraron y empezaron a aplaudir ¿vio cómo hace la gente en la playa cuando un chico se pierde? a él le encantaron los aplausos ese día decidió ser artista de eso puedo hablar porque soy su tío una noche estábamos haciendo la cola para entrar al cine Gran Rex y en eso pasó Fernando Bravo no hizo la cola lo atendieron enseguida entonces mi sobrino preguntó ¿por qué ese señor no hace la fila? y le dijimos porque es un artista y él ahí mismo decidió que se le dedicara al arte en efecto Molina se dedicó al arte se preparó la música el teatro la escritura y la primer puerta grande que se le abrió fue la del cine a través de su actuación en la película traición en la última cena hay que tener cuidado Rabí estos tipos del Sanedrín se la tienen bien jurada va hombre de poca fe acá el maestro puede con todo o no cuente cuente eso que hizo una vez en un casamiento no fue nada bueno está bien un día me invitaron a un casorio en Canán todo bien puesto no importa el asunto que en el medio de la fiesta lo veo al padre de la novia con una cara estaba desesperado el tipo y vieron como soy yo me acerco y le digo ¿qué le pasa? ¿por qué andas con esas caras? no me dice una cosa ¿a qué le estaba? me dice ¿no sabe lo que me pasó? se acabó el vino se acabó el vino imagínese una vergüenza para mi familia voy a quedar deshonrado para toda la cosecha tranquilo le digo al tipo tranquilo había un barril ahí lleno de agua entonces le digo ¿ves ese barril? sí me dice ¿qué tiene? agua me dice el tipo probalo nada probalo le digo el tipo va lo prueba me mira y me dice ¿vino? un clarete fantástico le digo ven lo que puede la fe ¿no? ¿sabés lo seco que me tiene este flaco? esa no fue nada la de la otra tarde todo mucho mejor iba yo caminando lo más tranquilo cerca de la fortaleza Antonia cuando de repente veo una chica digamos una trabajadora del sexo somos grandes ¿no? y un montón de muchachos rodeándola gritándole de todo ramera prostituta de todo le decían cosas bueno no quiero mencionar ahora porque estamos comiendo ¿no? de repente los tipos lo veo que empiezan a juntar piedras para lapidarla ¡eh! dale vamos a lapidarla vamos a lapidarla dale 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 momento me acerco los miro y les digo ¿qué pasa acá muchachos? ¡eh! que vamos a lapidar esta mujer suela dale que vamos a lapidar el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra muy bien muy bien mirá andá llevando ¿y qué pasó después maestro? me corrí unas piedrazos ¿y si lo traicionamos a este tipo? dale dale bueno muchachos yo tengo un tema que no sé si lo mejor traerlo acá a la mesa pero las limosnas están siendo cada vez más escasas tengo una idea una idea que nos va a llenar a todo de plata vendemos vendemos talismanes amuletos reliquias estampitas acá el rabí se mezcla entre la gente este tipo en pie salgo de tacosa en cielo en el infierno no sé qué nosotros con una canasta de productos esa voluntad esa voluntad esa voluntad ay Judas no te olvides que fui yo el que echó a los mercaderes del templo y me la banqué solo ni milagro hice es una idea fantástica es una idea fantástica para cenarnos de plata y bueno ¿qué querés que le haga? dale vamos a traicionarlo me tiene pobrido morfato este es mi cuerpo en verdad os digo uno de vosotros me traicionará maestro seré yo maestro la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo cuando termina la juventud de una persona yo no sabría decirlo la juventud se va en secreto sin saludar tal vez mientras estamos distraídos con vagatelas por eso es imposible establecer cuál es el momento exacto en que uno deja de ser joven para mí el estado tendría que establecer una edad 25 años 28 bueno en este momento no podría arriesgar un número ser el guardián protector del bosque sagrado de Neme era una dignidad que sólo podía obtenerse matando en combate a quien la detentaba es decir si vos querías ser guardián de ese bosque ibas y lo matabas al titular claro después te mataban a vos sólo podías conservar el carbo mientras te mantenías joven y vigoroso subyace un pensamiento interesante aquí que puede escribirse así sólo es posible la vida mientras se es joven y yo realmente estoy de acuerdo con este dictamen los diáceos griegos mantenían su vigor bebiendo néctar y morfando ambrosía el néctar era un vino doradillo que no emborrachaba pero inspiraba inspiraba versos canciones pensamientos profundos ideas renovadoras la ambrosía era una especie de torta de queso parece que su nombre proviene de abrotos que en griego significa no mortal los dioses escandinavos lograban beneficios parecidos con unas manzanas las manzanas doradas de la juventud que custodiaba la diosa idum parece que en una ocasión el gigante thiasi secuestró a la diosa y los habitantes del asgard que es el lugar donde moran los dioses nórdicos empezaban a envejecer dioses que envejecían que además se debilitaban envilecían y se ponían cada vez más feos finalmente gracias al dios más pícaro que es Loki pudieron rescatar a la diosa la convirtió en una nuez una historia aburridísima el caso es que la diosa volvió con sus manzanas y entonces los dioses volvieron a ser felices y esto es lo importante de la historia solo esta frase volvieron a ser felices porque no es posible ser feliz si no se es joven hoy un juramento mañana una traición amores de estudiantes flores de un día son en unos labios ardientes dejar una promesa para mi no hay otros amores que los amores de estudiantes las flores de un día la promesa y luego la traición y algo más el antes es siempre mejor que el después siempre mintiendo amor cantar esta canción cuando uno es joven es muy diferente a cantarla cuando uno es viejo hay un collar de amores en mi juventud fantasmas del pasado perfumes de ayer evocaré doliente plateando mi cielo mire Marjul lo ideal sería ir envejeciendo mientras uno canta empezar a los 20 terminar a los 60 como decía Atahualpa lo que ayer fue esperanza hoy es recuerdo hoy un juramento mañana una traición amores de estudiantes كل parte de la matem aktuell es un desventud muy gracioso y nogalas de la vale